Hola, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Estefani. El día de hoy vamos a hacer un haul de cosas que he comprado para regresar a la escuela y un que haya en mi mochila, igual para el regreso a clases, pero edición maestra. Les voy a contar un poquito. Primero voy a empezar con el que haya en mi mochila y de aquí voy a ir sacando las cosas que he comprado. Yo cargo mucho, demasiado, demasiado. Y esta mochila siempre está muy pesada. Esta es la que suelo llevar a la escuela. Es una marca que yo nunca había visto, pero la encontré en el Sanborns. Esa vez estaba de oferta, se llama Cool Capital. Y creo que ha sido como la mejor compra, porque antes solía usar mochilas Vans o Jansport y esas como tienen una, solo una bolsita. Cuando tú le echas las cosas, como que todo se va al fondo y pesa demasiado, creo que pesa mucho más de lo que realmente traes. Y esta, lo que me ha gustado hasta ahora, es que si se dan cuenta, tiene tres bolsitas enfrente, que lo que hacen es un poco distribuir el peso y que la forma de la mochila quede más uniforme, todo como parejito. El único pero que tiene es que me hubiera gustado que tuviera rejilla por el agua, pero cuando estuve buscando una mochila nueva, porque todas se me rompen de que cargo tanto, creo que ya no las fabrican con rejilla. Nos tardamos muchísimo en encontrar, bueno, buscándola. Y no había con rejilla. Las que tenían rejilla eran como las de secundaria, bueno, como para niños más pequeños. Y pues necesitaba algo más formal o no sé. También me gusta mucho, que es súper cómoda. Tiene colchoncitos aquí. Esta cosita tiene colchoncito y está súper reforzada. Algo que a mí me funciona mucho. Es algo que necesito realmente porque le pongo demasiadas cosas. Es mi mochilita y sí pesa. No sé por qué ahorita pesó más que hace rato. Y cuando a veces el outfit lo amerita, llevo bolsita. Llevo esta de acá. No sé si estas bolsas tengan un nombre en específico. Creo que se llama Shopper, pero no estoy segura. Es así. Y esta nos la heredó una prima. Está súper padre. Se la dio a mi hermana, pero como que yo siempre la ocupo y me gusta mucho. La única desventaja es que justamente esta solo tiene una bolsa. Tú le pones algo y todo se cuelga demasiado. Y pues a veces cuando la llevas así, duele mucho el hombro. Pero ni modo. Esas son como las dos bolsitas con las que suelo alternar. Y les voy a ir mostrando. Ahorita está un poco desordenada porque justo hoy llegué de la escuela. Pero vamos con la primera mini bolsa. Esta es literal una mini bolsa. Es súper chiquita. Es así. O sea, literal esto. Y lo único que llevo acá es esta pequeña... No sé si tenga un nombre específico. Me habían comentado que sí. Con el perfume que puse hoy. Hoy se huele muy rico. Es de Zara. Muy, muy delicioso. Porque me gusta mucho oler delicioso. Acá a veces también he hecho mi memoria USB. Porque está a la mano. Y cuando tengo que sacarla para las clases, para los powerpoints y todo eso. Pues como que la pongo aquí. Y porque si no la pongo ahí, se me olvida y la pierdo. En la segunda bolsita está acá. Acá tenemos... Mis gafitas. De ver. Estas. Porque necesito ver. Ya las voy a poner aquí porque el otro día me recargué en la puerta del metro. Y como que escuché un crujido. Llevo este labial. Que es mi favorito. Antes usaba los... Maybelline. Pero... Estos que te duraban un montón. Super stay. Pero... Te deja los labios resecos. Así como... Super, super secotes, tiesos. Y esta fórmula... Me siento como... Como youtuber de belleza y así. Y esta fórmula es super cremosita. Super delinto. Entonces no te deja así todo pastoso. Y la otra como que... Trabajarla era complicado. Se secaba muy deprisa. Y generalmente me quedaban todos mal pintados con este. También porque yo no me sé maquillar muy bien. Pero mucho menos. Y si te pones como una capita de brillo antes. Te puede... Queda como rebajado el color. Y se mueve mucho mejor. Entonces si te sueles pasar... Si te... Ajá. Si te pasas de acá o de acá. Que es lo que me suele pasar. Pues lo puedes limpiar super rápido. Y lo traigo a la mano. Porque me gusta como retocarlo. Y cuando tomo agua pues se va... Eh... Desgastando. Siempre tengo estas servilletas. De este papel. Porque son como super absorbentes. Para la grasita. Antes tenía unos papelitos especiales. Pero ya nunca los volví a comprar. Y estos me funcionan super. Aquí llevo mi... Y... Esta cosa... También tiene un nombre específico. Landyard. Algo así. Vi en un video. Ah, está enredado. Donde llevo mi credencial del cole. Porque si no. No te dejan pasar. Y a veces le cuelgo la memoria acá. Pero... Vas caminando y vas sonando. Entonces... No. Parece como cachurrito. En la bolsa más grande de acá abajo. Esta es como la bolsa de... Neceser. Llevo... Aquí eché la tarde en la tarjeta del metro. Llevo este rimel. Que en realidad no lo uso para las pestañas. Sino que... En este... Rimel viejo. Bueno, ya no está viejo. Ya lo lavé y todo. O sea, se acabó. Lo lavé. Y uso este cepillito. Para... Usar este. Y... Retocarme la ceja. Rellenarla y peinarla. Eso es lo que yo uso para la ceja. A veces me preguntan un buen eso. Como que qué le hago a la ceja. Que qué producto uso y así. Y literalmente uso estas. Y usaba el gel de cabello Savile. Que creo que es súper barato. Para fijarlas. Ahorita se me acabó. Y me compré uno mucho más barato. Pero no funciona. No pega. Y eso es lo que yo uso. Estas cosas. Este cuesta como 11 pesos. Y este ya está súper viejo. Y el gel Savile. Y queda muy bien. Pero creo que es porque... Ay, bien modesta. Creo que es porque tengo las cejas. Pues bien. Llevo este. Que es un bálsamo. De Nivea. Es el de Blueberry creo. Es el tono más fuerte. Sacaron estos bálsamos con color. Y es el tono más fuerte. Este lo compré en el Tianguis. Súper barato. A lo mejor estaba todo caducado. Todo mal. Pero costó 20 pesos. Y cuando lo iba a comprar en el Walmart. Estaban muy caros. Bueno, no muy caros. Pero pues como que no sé. Si invertiría ese dinero en un bálsamo. Y este pues lo uso para cuando no quiero... Trar tan maquillados los labios. O cuando ya se desgastó un poquito. Como que este bálsamo justamente hace que se pueda volver a distribuir. Llevo desodorante. Yo sudo mucho. Sudo muchísimo. Y he probado como los desodorantes clínicos y todos estos especiales. Y no me funcionan. O sea, igual sudaba. Creo que como que... Sí, o sea, no me funcionaban. Uno que me funcionó. Era uno que era súper súper clínico. Y era dermatológico. Súper caro. Pero me quemaba. Me quemaba mis axilitas. Horrible. Me dejaba así literalmente quemado. Entonces creo que era demasiado fuerte. Y dejé de usarlo. Y un día, random, descubrí esto. Lo venden en el 3B. Cuesta como 11 pesos. Y huele a talco de bebé. Ah, es súper rico. Y es la única cosa que me funciona verdaderamente. Llevo cosita para desinfectante de manos y todo esto. A veces lo utilizo para limpiar la funda de mi tablet porque es blanca. Y tengo las manos manchadas de plumón de pizarrón. Entonces para eso. O a veces como los profes toman café en los escritorios. Dejan como las marquitas así. Y pues no sé, sí me da asco la neta. Y lo compré para eso. Y llevo siempre aspirinas porque tengo migraña. Y esto me ayuda todavía. Hay gente que tiene migraña mucho más elevada. Y esto ya no le sirve. Pero a mí todavía me sirve. Antes con una que tomara estaba bien. Pero ahora debo tomar dos. Y llevo papel de baño. En la escuela siempre papel de baño. El otro día he estado pensando que es un gran privilegio que en la escuela haya papel de baño y jabón. Pero qué buen privilegio porque cuando yo estudiaba en mi escuela no había papel de baño. Y ahora sí en la bolsota gigante. También aquí adentro trae mini bolsas. Aquí trae una. Esta de aquí. Es que está pesadísima. Trae una. Aquí trae otra. Otra. Aquí trae otra. Que es la de la laptop. Y esta que está pensada como para iPad. Pero yo guardo al revés. Guardo aquí el iPad. Y bueno, vamos a ver. En la bolsa de enfrente. Guardo la cartera. Guardo la cartera súper bien aquí. Porque tiene dos cierrecitos. Este otro y el grande. Entonces está súper súper asegurada ahí. Porque en el metro nunca se sabe. En esa misma bolsita. Tengo esta memoria USB de repuesto. La semana pasada. El drama de mi vida. Fue que perdí mi memoria. Y la busqué y la busqué y la busqué. Esto es como cuando les conté que los duendes me atacaron. Que se nos perdían las cosas. La buscamos. Literalmente vacié toda la mochila. Vacié mi estuche de colores. Todo. Y como estaba muy cansada. Pensé que yo estaba muy cansada y no la iba a ver. Y le pedí a mi hermana que revisara todo. Y también volteó la mochila. Volteó la bolsita de colores y no aparecía. Así que me robé esta USB de mi mamá. Y la memoria después apareció en el estuche. En esa misma bolsita llevo una batería de miniso. Como a veces estoy muchas horas en la escuela. Y antes que tenía los dos trabajos. Pues era literalmente todo el día afuera. Pues se me acababa la batería en algún punto. Y siempre se me olvida cargar el celular en el salón. Así que llevaba. Llevo esta batería de miniso. Que me robó mi hermano. Llevo un cargador extra. Ahorita no tienen la partita de arriba. El conector porque se lo presté a mi mamá. Pero esto siempre va aquí. En las otras bolsas no hay nada. Y ahora sí en la mega bolsa grande. Y aquí viene un poquito como el haul. Este termito súper padre. Tiene glitter y así. Del Walmart. Está súper padre. Me encanta. Lo único malo es que le caen solamente creo que 750 mililitros. Que para mí es muy poquito porque yo tomo demasiada agua. Y es que estoy bien tonta. No me había dado cuenta que en realidad no es toda la botella. Sino que tiene un huequito. No creo que se vea en la cámara. Tiene como un termo dentro de otro termo. Para que el glitter justamente baje y suba. Y yo pensé que pues todo esto era un litro. Pero está bien porque en la escuela lo puedo llenar. Porque también tenemos agua. Y tiene buen sabor. No sabe a cloro como la de la UNAM. Y qué más les iba a decir. Lo único feo es la parte de aquí. Está toda llena de labial. Como que tienes que succionar. Escucha raro. Succionar demasiado. No, eso sí no me gusta. Pero está padre. Me recuerda las varitas que no sé si a ustedes les llegó a tocar. Como antes hacían festivales del Día del Niño en Reforma. Y me acuerdo que mi abuelita nos llevaba. Bueno, mi abuelita y mi mamá. Y nos compraban unas varitas que tenían, supongo que aceite. Y tenían una estrella hasta arriba. Y tú las movías y como que el glitter subía y bajaba. Estaban súper padres. Eso me recuerda a esta. Y el color morado no es mi favorito. Pero solamente ha bien morado. Y curiosamente mi... Esta cosita de la credencial también es morada. Y ahorita otra cosa que les voy a enseñar también es morada. Tenemos este estuche. Este lo compré en Cuidado con el Perro. Porque había comprado un estuche cuando recién entré a este trabajo de Shein. Pero es así gigante. Entonces estorba demasiado, pesa demasiado. Y entre más espacio veo, más le pongo. Así que según yo dije. Voy a llevar solamente las cosas muy básicas. Pero miren, ya lo puse todo. Gordito. Este me gustó porque es como una imitación de clipping. O esa marca del changuito. Y yo siempre quise tener una mochila de esas. Pero están bien caras. Y ya, neta, pues no sé. No gastaría en esas. Aquí enfrente... Se supone que lo había acomodado todo en orden. Pero ahorita ya está todo desordenado. Aquí enfrente se supone que van los plumones. Aquí tengo los colores básicos. En realidad nunca uso el rojo. Solo uso el negro y el azul. Y estos no me gustan. Están muy planitos. Como que tienen la punta muy delgadita. No sé. No me gustan mucho. Pero son los que dan en la escuela. Ah, porque también en la escuela nos dan plumones. Es un gran, gran, gran... Eh... Beneficio, creo. Porque... Pero igual compro yo porque me gusta tener. En medio se supone que iba el cargador. Pero ya lo pasé esta bolsita. Y ahorita solo traigo unas holes mordidas. Y en la otra bolsa... Trae el borrador. El borrador se supone que van a dar acá. Pero como ya me quería ir. Como los niños también. Dos plumones. Que estos me encantan. Estos son mis favoritos. Porque tienen una punta más gruesa. Y la letra me queda mucho mejor. Como más... ¿Cómo se dirá? ¿Sólida? No. Más definida. Mucho más definida. Y además huelen... Bueno, no. Eso no es bueno decirlo. Y el azul. Este tono azul me encanta. Me encanta. Estos son mis favoritos. Si me quieren regalar algo, denme estas cajitas. Los amo. El borrador también me lo dieron en la escuela. Pues... Grátis. Obran mucho, perdón. Aquí enfrente llevo prit. Porque luego hacemos actividades. Y nunca falta el niño que no lleva prit. Llevo goma. Esta goma en realidad la he usado más para limpiar mis tenis de gamusa. Que... Para lo que es. Llevo una cinta adhesiva. Esta... No sé por qué la llevo. Nunca la ocupamos. Corrector que es indispensable porque siempre me equivoco en las listas. La memoria. Esta es mi memoria favorita. La amo. Tiene un buen de capacidad. Bueno, ocho. Pero me gusta como que la forma se ve súper elegante según yo. Quiero comprarle un colguijito para que sea más padre. Y esta es la que había perdido y luego apareció acá. Y esta debería ir en la bolsita de enfrente. Pero se habrán dado cuenta que hoy estuve muy desordenada. Dos plumas negras. Porque luego tengo que prestar pluma. Un lápiz. Estos lápices me encantan. Porque... No sé dónde salen. Literalmente yo nunca he comprado un lápiz de estos. Pero siempre aparecen en mi escritorio y les pregunto que de quién son. Y nadie los reclama. Y ya tengo como siete iguales. Y este changuito. Un monito ártico. Que me regaló mi hermana. Pluma azul. Porque con esto se firman las cosas. Ay, chan. Y unas tijeras. Estas me las encontré un día en la combi. Así. Random. Mis cosas todas como heredadas, encontradas, recogidas de la basura. Llevo siempre audífonos. Estos me encantan. Solo son ni más baratos. Pero siento que cubren bien. Bueno, para mis necesidades. Porque no soy experta en música. Y no me gusta una cobertura total. Y se ven cool. Estoy enojada porque descubrí que los nuevos dispositivos no tienen huequito para esto. O sea, que ya tienen que ser inalámbricos. Llevo. Ay, ahorita eché aquí el sellito que acabo de comprar. Me encanta. También es moradito. Ya vieron. Y está así. Así. Ay, no. Creo que no se ve. Ahí se ve. Más o menos. Dice, buen trabajo. Tiene una estrellita. Me encantan las estrellas. Siento que me representan. No sé explicarlo. Las estrellas y los soles me encantan. O sea, como que siento que como irradian luz. Y yo irradio luz. Y dice mi nombre. A mí me encanta que me digan mis. Me da mucha tenura. Una serpilleta toda usada. El libro que recurrentemente estaba leyendo. Ya lo acabé. Este de Vargas Llosa. El libro del cole. Y este no lo compré. Pero me lo dieron en la escuela. Y no lo he forrado. Es estos ejemplares gratuitos para los profes. Y llevo mi tablet. Que esta sí es como parte del hall. La compré. Bueno, me apoyaron económicamente. Me patrocinaron. Y pues sí. Y pues no la llevo siempre. Porque a veces pues todo está acá. Pero pues supongo que la llevaré cuando tenga que leer algo o así. Más que nada le he ocupado como para las notas. Tiene una app de notas que es súper buena. Y estuvo súper bien porque me regalaron. Cuando la compré pues estaba súper descuento. Funda. Trae esta funda. No me encanta porque es blanca. Y seguramente aquí se ven mis dedotes del marcador. Pero pues era gratis. Y la plumita. Entonces súper bien. Porque iPad tenías que comprar todo. Y bueno. Eso es lo que llevo en mi bolsa. Se dan cuenta es súper poquito. Pero pesa mucho. No sé por qué. Y cuando es día de los exámenes. Pesa horrores. De verdad. De verdad. Y bueno. Ahora sí vamos con el haul. Compré estos. Los compré en el Walmart. Estuvieron súper baratos. Y compré este. Estaba en descuento. Estaba como en 70 pesos. Y en Amazon lo había visto un poquito más caro. Creo que conviene. Porque trae los cuatro colores básicos. No tengo verde. Si se dieron cuenta. No tengo verde. Tengo un verde neón. Que una vez un alumno llegó con un paquetete de plumones. Y tengo un verde neón y así. Pero no se ven mucho. Entonces no sirven en realidad para los apuntes. Así que trae estos cuatro. Trae un limpiador de pizarrón. Que este sí es muy útil. Porque algunos maestros no sé qué usan. Que se queda marcado. Se queda su apunte como por eternidades. Ya con este pues lo limpias. Y trae un borrador. Este no lo sé todavía. Pero creo que es como unicel. Y eso no me convence al 100. Pero pues ya cuando lo abra lo sabremos. Y pues conviene. Por el precio. También esa vez del Walmart. Fui por esta bolsita que había visto que era como viral. Acolchonadita. Es amarilla. Mi color favorito es el amarillo. Y... Está muy suave. Y aunque no lo crean. En esta bolsita el otro día probé. Y cabe en todo lo que llevo. O sea, todo cabe en esta bolsita tan pequeña. A comparación de esta mochilota. Vean. O sea, increíble. Pero no la he usado. Hasta trae etiquetas. Porque me dijeron. Mi papá me dijo que parece una pañalera. Y me traumé. Y está como estorbosita. Pero dice mi hermana que está bien para que te duermas en el metro. Me gusta mucho. Pero sí me traumó ese comentario. Bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Voy a tener que proceder a recoger mi desastre. Espero que lo hayan disfrutado. Me gustan a mí mucho estos videos. Porque como que te enteras de las cosas que lleva la gente. Como un poco más de su persona. Como que usmea, ¿sabes? Este. Ay, miren. No lo escondé. Tengo un Sony Angel. Este antes lo llevaba en la mochila. Pero luego me distraigo. Está muy lindo. Es un conejito. Y es su transportadora. Quiero una que se pueda colgar así. Pero me da miedo que me lo roben en el metro. Y tiene unas gafitas. Ay, 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 ay. Es un gafitas de Barbie. Pero le queda muy bien al Sony. Ay, no se ve. Ay, creo que se ve. Trae sus... Le pusimos unas bananas. Y unas zanahorias. Y un pretzel. Que también eran de Barbie. Y necesito una transportadora. Pues para que sí lo pueda llevar colgadito. Está muy bello. Este también iba en la mochila. Pero lo dejé aquí confiscado. Porque me distraigo. Y bueno, ahora sí. Eso es todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Y no sé. Compártanme. Compártanme. ¿Qué? Compártanme. ¿Qué llevan en su mochila del trabajo? ¿De la escuela? ¿Cuáles son sus básicos? ¿Creen que llevo demasiadas cosas? ¿Ustedes llevarían menos? ¿Ustedes llevarían más? ¿Qué me hace falta para este regreso a clases? No sé. Compartan. Comenten. Y etc. Nos vemos en la siguiente. Les mando un fuerte beso. Un fuerte abrazo.